Mariscos costa azul de dólares, famoso por su rica comida y el mejor entretenimiento, continúa con los jueves de karaoke, ven a cantar y trae a tus cuates para que te echen porras, disfruta de la música de DJ Faros, las cubetas de cerveza solo 15 dólares, las margaritas, los chats de tequila y otras bebidas solo te cuestan 3 dólares toda la noche, que este viernes llega, se presenta, la banda nueva era, además la música de DJ Faros, y especiales en la barra toda la noche, para el sábado Mariscos costa azul te presenta a Jorge Castro, y DJ Chavo, especiales en la barra toda la noche, y para el domingo no te pierdas la presentación del nuevo escuadrón norteño, y DJ Faros, buenísimas especiales en la barra, Mariscos costa azul está abierto todos los días, en el 200 norte de la calle J en Tulare, para más información y reservaciones llame, 4-67-56-76, Mariscos costa azul de Tulare